Cambiando de tema, capacitarán a maestros para evitar casos de llamadas de extorsión en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Sabe qué hacer en caso de ser víctima de extorsión telefónica? En Coatzacoalcos, Veracruz, orientan a través de cursos a profesores y alumnos para que actúen con responsabilidad en caso de presentar este problema, ya que se ha incrementado en los últimos años este delito en la entidad veracruzana. Se han dado tantos casos de extorsiones para los compañeros maestros. La Dirección de Educación se propuso llevar a los maestros una plática, una orientación de cómo actuar ellos en el momento que se les esté extorsionando, a quién hablar y qué hacer. Vamos a estar visitando las escuelas, también se les va a dar orientación a los alumnos, por si ya ve que ahorita los niños contestan los teléfonos y demás, en dado caso de qué hacer en caso de recibir una llamada intimidante. Para evitar el pánico como el que se registró en días pasados en el puerto de Veracruz, en el que padres y maestros fueron sorprendidos por un rumor, autoridades municipales de educación en conjunto con la Secretaría de Educación Pública ponen a disposición de los maestros de la zona sur del estado la oportunidad de capacitarse ante una emergencia de este tipo. La Secretaría de Educación a nivel estatal sacaron una convocatoria para que hayan ponencias a nivel estatal para que expongan de qué manera sugieren que se actúe en caso de una amenaza de bomba, de secuestro de infantes. Son personas del ejército, de la marina y demás, para que vayan y orienten en qué números deben llamar, cómo se les puede ayudar, qué actitud tomar ante una llamada que estén pidiéndoles dinero o extorsionando de alguna manera a algún niño.